¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Persona 5 Strikers Y vamos para allá Y vamos a ir al instituto a ver qué tal está después de... Después del otro... De entre un persona y otro Tengo el micro raro Está como torcido... Bueno, da igual Si oís el audio torcido es porque tengo el micro torcido, ¿vale? ¡Uy! Espera, yo no iba a ir al instituto porque... A lo mejor es que tengo que ir con todo el mundo ¿Todo el mundo? Venga, todos al escondite Que por cierto, no tendré yo... Bueno, da igual, voy al destino No tendré yo algún evento por ahí con gente, ¿no? Segundo que la pista es buena Y yo no veo nada raro Sin duda Aquí tengo la misma sensación que cuando toque la jaula ¿Quién me iba a decir que volvería aquí por algo así? No ha cambiado nada Sí, pero no ha pasado ni medio año desde la última vez que lo viste, socia ¿Cómo que socia? Menuda sorpresa que Alice y Hiragi estudiaran en el shujin De verdad ¿Y yo qué pensaba que la presidenta del consejo estudiantil se entraría a la primera si había algún estudiante famoso? A lo mejor no quería dejar rastro de su paso por aquí ¿Qué quieres decir? Las voces que oímos en su cárcel Esas palabras tan ofensivas y ese llanto tan doloroso No sé si ella fue el verdugo o la víctima del acoso En cualquier caso, le hizo meya en el corazón Y se niega incluso a admitir la verdad sobre el tema Una verdad que ocurrió aquí Por eso el shujin tiene una sala secreta Oye, deberíamos seguir ¿A dónde vamos ahora? Puede que no estemos en Shibuya Pero este sitio está vinculado a su cárcel Si introducís la palabra clave adecuada en Emma Deberíais tener acceso Vale, probemos ¿Todos listos? Sí, vamos allá Palabra clave País de las maravillas Palabra clave correcta Iniciando navegación Vale, esto me recuerda muy fuerte a San Quisero ahora mismo Es una clase Así es un instituto No se parece en nada a lo que se muestra en internet La distorsión cognitiva es muy fuerte aquí ¿Qué está pasando? Eh, mirad Un fantasma Makoto, estamos en el metaverso Son sombra ¿En serio estás llorando? Qué patética No intentes darnos pena A él lo engañaste de la misma forma, ¿no? No, yo Ya nunca haría eso Pero, ¿qué es esto? Madre mía, eres penosa No me explico por qué sigues viva Haznos un favor Y muérete Ah, este tiene pinta de voz Creo Anda Esta persona no la había visto nunca ¿Qué cojones? Cuidado, ahí viene Está tardando en venir, pero ahí viene Vale A ver si se entra ya en la cesera Nadie nos quiere aquí Joder, ¿qué cojones pasa? Esa cosa acaba de salir de la nada La sala también ha cambiado Son celdas No hay tiempo Aquí viene ¡Estad atentos! Vale, a ver Tiene un montón de escuditos Pero parece que es débil a esto Perfecto Ay, porra Había un ataque combinado que me salté Guau ¿Qué de combos estoy haciendo de repente? Espera, espera, espera ¿Por qué usas despedazar a Arsene después del combo? Que esto le afecta más Debería usar el relevo En vez del uno más Con la B Porra, lo he vuelto a hacer Bueno, a ver Vamos a intentar usar relevo esta vez Vamos, Ryoji Perfecto A ver, ¿a qué más? Ostras, es débil a un montón de cosas Pero cosas que tenga Ryoji Ninguna Así que yo creo que Persona Vamos Ataque combinado Tengo algo aquí Que usar En el mapa Creo que no, ¿no? No Solo tengo Las cárceles Y no parece que haya nada Que me ayude a debilitar estas cosas Vamos Vamos, Yusuke Que tú también tienes cosas Que le hacen daño Uy, porra Tendría que haber usado A Morgana Ay, pensaba que era débil al hielo Pero no es débil al fuego Vale Vamos, Ryoji Vamos, Mona Vamos, Ryoji ¿Por qué hay tanto relevo? No sé qué está pasando Pero mola Vamos, Mona Fox Ah, o sea Que le hacían bullying Porque se confesó A El novio de alguien A lo mejor O alguien que le gustaba a alguien Por lo que estaban diciendo Y tal Tengo que salir de Las voces Porque no las oigo bien Y no puedo estar leyendo Mira el combate Esto se ha convertido En Kingdom Hearts De repente ¿Qué tenemos aquí? No habéis visto Un canto de una vida, chicos Uy ¿Qué? Oh Es el mismo Llega a ver a alguien Ahí debajo Y lo revienta Qué raro Que no se rompió la calle Vale Pues no está mal Oh, cuánto dinero Qué guay Vínculo ¿Qué ha sido ese ruido? La barra de vínculo Makoto La jaula de la cárcel Se ha abierto Podemos acceder a ella ¿En serio? Parece que el último objetivo Tenía la llave Dicho de otro modo Hemos derrotado Al alcaide Que custodiaba la llave Una alcaide En los recuerdos de Alice Una llave Para la jaula De su cárcel Una sombra Que no era la de Alice Tenía la llave ¿A dónde quieres llegar? Ah, a ningún lado Estaba pensando Que hay muchas diferencias Con los palacios Buena observación Los palacios No tienen salas así Ni alcaides Que custodian llaves En lugares ocultos Parece que Cuanto más sabemos Más se complica la situación Si no fuera por Sophie Ni siquiera habríamos llegado aquí ¿He ayudado a los ladrones fantasma? Pues claro que sí Elogio aceptado Que mona Venga Luego te piropeamos Todo lo que quieras Tenemos una jaula que abrir Cierto Nos queda una cosa Que hacer en el mundo real Enviémosle la visual Y si recuperemos los deseos Vale A ver si puedo Si puedo Tener eventos con la gente Que todavía no sé Si se puede No lo del vínculo Simplemente es con el combate Puede que sea con el combate Y ya Vale Solo nos falta enviar el aviso ¿Qué ponemos? Buscamos los deseos Que Alice le ha arrebatado A la gente Cuyo corazón ha despertado ¿No? ¿No deberíamos escribir Más bien Recuperaremos los deseos Que has arrebatado? Bien visto Lo mejor será Usar la misma lógica Que se aplica a los tesoros Cuando el deseo Se materialice Lo robamos Si devolvemos Los deseos A las víctimas Deberían volver A la normalidad ¿Y qué pasará Con Alice? Pues que despertará Y lo confesará Todo al poco tiempo Bueno De eso no estamos seguros Lo que vamos a robar Ahora son los deseos Que Alice le ha arrebatado A otra gente No es su propio deseo Ni ambición Ni se parece Al tesoro De los palacios No tenemos forma De saber Si Alice despertará O no Aunque rescatemos A las víctimas Esto será como La pescadilla Que se muerde la cola Si no despertamos El corazón de Alice Pero Si el aviso funciona Su deseo Se manifestará Dentro de la jaula Hay muchas probabilidades De que nos encontremos A la sombra De Alice allí Hemos montado Un buen numerito Al destruir la cerradura Ya sea con los puños O con palabras Podremos despertar Su corazón A través de su sombra ¿No? Pues vamos allá Que le corten la cabeza ¿An? Ah Perdón Sé que es bastante peligroso Pero Si os apetece Me gustaría rescatar También a Alice Comentó que quería Ser una luz Que guía Y servir de inspiración Para quienes sufren En la vida Cuando salió en la tele No sé si lo decía En serio La verdad Pues yo sí Sé que lo dijo Por todo el acoso Que había sufrido En el pasado ¿No os parece Que vimos parte Del trauma de Alice En la sala secreta? ¿Qué es un trauma? Es como una herida Invisible en el corazón Aparece cuando Se viven Experiencias dolorosas Una herida En el corazón Quizá la cárcel Se creó Se creó A raíz De ese trauma El trauma Distorsiona El corazón De Alice Y así surgió La cárcel Se parece Mucho A como se creó Un palacio No descarto Esa posibilidad Pero ¿Qué tiene que ver El trauma Con el comportamiento Actual de Alice? Es una corazonada Pero creo que Pertibe Lo que está haciendo Como una venganza Contra las chicas Que la acosaron ¿Robarle el novio Alguna delante De sus narices Es una forma De vengarse Para ella? Qué movida Pero la forma De actuar De su sombra Va más allá Tiene ya Demasiadas víctimas Y si cada vez Ha ido a más Porque no había Nadie Que la detuviera Convertirse en monarca Tiene que provocar Una gran distorsión Pues más razón Para ayudarla Si su corazón Se ha distorsionado Tanto Quiero que al menos Recuerde que se siente Al ser un haz de luz Para alguien No sé si ya será tarde Para echarle una mano Pero alguien Tiene que intentarlo No podemos Abandonarla Señorita Que buena eres No hables tan pronto Voy a darle una buena Por todo esto Estoy contigo Vamos Sin objeciones Por mi parte Aunque Si nos enfrentamos A ella Debemos evitar Quitarle la vida Claro Eso lo daba por hecho En el mejor de los casos Nos limitaríamos a hablar ¿Qué os parece Si yo escribo el aviso? Hay algo personal Que quiero contarle Todo tuyo Gracias Va a ser genial Vas a escribir un aviso Necesitas ayuda Ay Sofía Tú puedes ayudarme Con el estilo De lujo Ahora solo nos falta Pensar Cómo entregarlo A lo mejor Tengo un plan Este es un reencuentro Especial De los ladrones Fantasma Hay que hacerlo Bien Bien Vínculo Uy Qué sueño tengo hoy Por Dios Nos queda algo pendiente De hacer Hay que dejarlo todo resuelto Antes de esta noche Cuando enviamos el aviso No habrá vuelta atrás Vale Pues Voy a salir Un momento Y a darme una vuelta Por ahí A ver si hay algo Nuevo Que pueda hacer ¿No? La conversación Con Sojiro Ya está Está en gris O sea que no me dice Nada nuevo A ver si hay algo Nuevo Por algún lado De por aquí Supermercado A ver si en Shibuya Hay algo nuevo Que como es por la noche Me pregunto Si me encontraré Con algún confidente En plan No sé Con Mishima O Con Toranosuke Cuánta gente Hay más modelos Que en el Royal ¿Verdad? Juraría que en el Persona Royal La gente es más Tenía menos Menos variedad A ver Este es el mismo señor De la otra vez Creo ¿Verdad? Sí Todo esto es Es repe Pues nada Vámonos Vámonos a Supongo que no habrá Mucho que hacer Fuera de De la De De la escondita Porque Tampoco es que podamos Comprar nada Todo lo compramos Por Por la señorita Sofía Así que Ay Cago en el baño A ver Qué puedo hacer Creo que todo está en orden Jo Bueno a ver Tienda Vamos a vender Me dijeron que si le daba A vender Todo Solo se vendía Lo Lo brillante O sea Lo Lo de vender Pero me da un poco de miedo Me da un poquito de miedo Aunque no tengo realmente Nada Mejor probar ahora Antes que tener mil cosas ¿No? Así que voy a probar Ah pues sí Perfecto Maravillosísimo Pues esto A ver Accesorios No Accesorios No Protector Akira ya tiene protector ¿Verdad? Sí Ryoje también Mona No Voy a comprarle a Mona Este Que aunque tenga uno Mejor que el básico Este es mejor Que el que tengo Así que An 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 no tiene tampoco Así que a comprar Yusuke si tiene ¿Verdad? Sí Makoto No Vamos a pillarle a Makoto Una de estas Haru No tiene tampoco Vamos a pillarle Futaba creo que tiene Una Sí La de Futaba es mejor Que la que tiene Porque se la encontramos Ahí y tal Y Sofía ya tiene también ¿Verdad? Perfecto Ya tengo equipo Con todo el mundo Maravilloso Y Guardar Time to enviar El aviso Ya estáis listos Pues tendré que ir Preparándome yo también Nuestra misión empieza Mañana por la noche Venga vamos Sábado 29 Esa noche Hemos vuelto a hackear la tele A ver chavales Una cosa Buenas tardes Cuanto tiempo ¿No? Quizá nos recuerdes Somos los ladrones Fantasma Y hemos vuelto a la acción Con nuevos corazones En el punto de mira Una bruja malvada Que juega con la gente Alice Hiragi Finges que eres un sol Pero lo único que haces Es pisotear a los demás Para satisfacer Tus deseos Eres mala persona Y a la gente Así hay que pararle los pies Y los deseos Que robaste Esta noche Los recuperaremos Chan chan Guatao guay eh Vale Lo siguiente en mi lista Es Ay es mi representante Hola No Que horror Señorita Alice Mira el correo Que le he enviado Que? Los ladrones Fantasma? Que van a robar Mi deseo Todos los deseos Que he arrebatado No No podéis Los necesito Gracias a ellos Soy la monarca Los necesito Para Sin ellos Yo Vale Te esperaré No quiero juguetes Que no me hacen caso Esta vez Os aplastaré El retorno Del cañón Fotaba Lo habéis disfrutado En Shibuya Vuelve a reinar La histeria Por los ladrones Fantasma Seguro que Alice Ya ha recibido El aviso Solo nos queda Ponerle la guinda Al pastel Al terminar Con la misión Hora del asalto Eso Recuperemos Los deseos robados It's time to Ir por el boss Supongo Así que Vamos a guardar ¿Y dónde tenemos que ir? Ah Es aquí delante ¿No? Vamos equipo Hora de despertar El corazón De Alice Tengo que Uy Espérate Que quiero eso Ya Tengo que aprenderme La letra De esta canción Para poderla cantar De manera épica Cuando vayamos A sitio Mirad La cadena Llegaste arriba Oh perfecto Que práctico A lo mejor se cayó Al abrir la cerradura Si subimos por aquí Llegaremos directos A la jaula De los deseos Que miedo El gato Habéis visto El gato ese Con las luces Ostras Que mal rollo No quita Parece que hemos encontrado Algo Si un reloj parado Perfecto Maravilloso No Por ahí no ¿Por dónde? Pero yo iba a ir aquí Futaba Ala Eso es Enormísimo Porque es tan grande Por lo menos ha parecido Menos mal Menos mal Me preocupaba Que no funcionara Igual que los palacios Pero es el tesoro Más grande Que he visto en mi vida Vale Skull A por él Eh No ¿Tú has visto Logrando que es? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo se roba algo así? No tengo ni idea ¿Qué es eso? ¡Es ella! ¡Alice! Así que al final Nos toca luchar De verdad pensabais Que os ibais A colar así ¿Y qué tenéis pensado Hacer con esos deseos? Eh Tú eres Joker ¿No? ¿Has vuelto a parecer mío? Antes me muero ¡Oh! ¡Qué mala uva! Deberías ser más amable Con las chicas Alice Hiragi Sabemos todas las cosas Terribles ¿Qué has hecho? Les has arrebatado Los deseos A muchísimas personas Y las has convertido En marionetas Has jugado Con los sentimientos De la gente Y has sembrado La discordia Y has abierto tiendas Para estafar A quienes has manipulado Has despertado Los corazones De la gente Por las malas Y no podemos permitirlo Los ladrones Fantasma Vamos a sacarte La distorsión De una paliza Takamaki ¿Qué guapa eres? Es imposible Que lo entiendas No tienes ni idea De por lo que he pasado ¿Te refieres A lo que te pasó En el shujin? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo sabemos todo Sabemos que te acosaron Y que fue una tortura Para ti Pero aún así Vale Lo habéis descubierto Da igual lo bien Que lo oculte El pasado siempre Me persigue Que patético Menudo desastre Pero eso ya da igual Con este poder Puedo tenerlo todo Conseguiré Lo que siempre He querido Y ahora Opsul Llegaré A todos Que mal rollo Ostras La música Que chula Esta es de mis Canciones favoritas De persona Oh ¿Cómo se llamaba? Ah Se me ha ido el nombre Pero 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 Oh Mola ¿Pero qué? Se ha convertido En una especie De conejo Ya Ryuji Pero la música No la estás escuchando Ay ¿Cómo se llamaba? Leches ¿Cómo se puede olvidar Si es mi track favorito? Esto es Alicia En el país De las maravillas Makoto ¿Qué clase de Alicia En el país De las maravillas Leiste tú? Vaya por Dios Llego tarde Una cita muy importante Acompañadme Tengo maravillas Que enseñaros Qué maravilla Pasa de ella Sophie Nos querrá torturar O algo de ese estilo Alice Voy a hacer Que abran los ojos No puedo parar De pensar En la música A ver Es débil Al viento Y al fuego Tengo fuego Por algún lado Mira Tengo fuego No tengo un fuego Más fuerte Porque Jack o Lantar No tengo un nivel Bastante bajo Anda ¿Desde cuándo Tengo yo a este? ¿Y a este? Bueno Da igual Anda A ver ¡Vamos, Yusuke! ¡Susuke! ¡El disparo Donde no era! Creo Vamos, Mona ¡Oh, perfecto! Llegó Pensaba que no llegaría El petardo Pero sí llegó Necesito a Mona aquí Madre mía Quitó muchísima vida Vamos allá Ay, me está poniendo Muy nerviosa No acordarme Del nombre de la canción Pero muy, muy nerviosa Uy, está para allá Espérate Que no llego Eh... ¿Segunda fase? ¿Por qué sois así? Por fin había conseguido Algo de felicidad ¿Habéis venido Para arrebatármelo Todo igual que hizo ella? Pues intentadlo Ay, las manos Qué miedo Me está enseñando El culete A ver ¡Juego! ¡Yusuke, ayuda! ¡Mona, te toca! ¡Ryoji! ¡Qué guay! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me ha reventado! ¡Yusuke! ¿Dónde está el petardo? Quiero ir a... Espérate ¿O no? ¿Apoyo moral? ¿Qué hiciste, Futaba? ¡Fu! ¡Mona! Vale, me voy a quedar aquí ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¿Dónde está? ¡Uy! Está súper lejos Espérate ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos, Ryoji! ¡Joker! ¡Perfecto! ¡Ah! Como solo somos tres Le quitamos bastante menos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Blooming Villain! Se llamaba así la canción ¡Vale! Me acabo de acordar ¡Qué bien! Estoy muy feliz Porque me acabo de acordar Si no, me daría Depresiva manía ¡Ya con lanterna He perdido una nueva habilidad! ¿Ladrón de alma? ¿Eso qué hace? ¡Ah! Vale, absorbe P Eso mola mucho Tengo un montón De nivel de vínculo ¡No! ¿Por qué aún no tengo La fuerza suficiente? ¿Por qué no puedo cambiar? ¡Ya no soy la víctima! Ya está bien, Alice Si sigues así Vas a acabar sintiéndote peor ¿Cómo lo sabes? Las dos habéis sufrido Takamaki Yo no puedo compararme Con alguien como tú Nunca he estado A la altura De los triunfadores Y me he esforzado Por cambiar Pero seguían riéndose De mí Acosándome Quería dejar De estar destrozada Me entregué En cuerpo y alma A la moda Y he trabajado Mucho para llegar lejos Pero entonces Ella apareció Otra vez Y empezó A hablar de mi pasado Le contó todo el mundo Lo sumamente patética Que era Por eso Se lo arrebaté todo Su novio Sus amigos Todo Y no me bastó Con eso No era solo ella También quienes Hablaban de mí A mis espaldas Quienes no hicieron Nada Cuando Pienso destruirlos A todos Alice Así que esto Es una herida En el corazón Este poder Me ayuda A vengarme Yo Te has convertido En la acosadora ¿No? Imbécil Eso que tienes De bueno Ahora eres igual De mala Que la gente Que te hizo sufrir Así quieres vivir Como quienes Te acosaron No querías Ser diferente Un haz de luz Para los demás Y para ti misma No te rindas Por culpa De esos desgraciados Akamaki Tienes razón Quería Rescatarlos A quienes Eran como yo Y estaban pasando Por lo mismo Pero Aún no es tarde Para cambiar ¿Tú crees? Takamaki Takamaki Yo Quiero pedir perdón A la gente A la que he hecho daño Y empezar de cero Ajá Seguro que lo conseguirás Yo he pasado por lo mismo Pero gracias a mi mejor amiga Y a los ladrones fantasma He podido salir adelante Y hacer lo correcto Nunca estás sola Cuando vuelvas a ser tú misma Podemos ser amigas ¿Vale? ¿De verdad? ¿Quieres ser? Sí Es que me encanta Alice Y compartimos el mismo sueño Gracias Volveré A donde pertenezco Pero esta vez Seré Bueno No Se está derrumbando Como siempre Oh no El tesoro Ha explotado Un diamante No pensé Que pudiera pasar Oh Esos son los deseos De todos Que monas Sofí ¿Qué pasote? Acabamos de ver Cómo vuelven Los deseos A sus dueños Sí Eso creo Todos los que han recuperado Un deseo Han desaparecido después Espero que vuelvan A la normalidad En la vida real Les irá bien Sí Es verdad Espera ¿Qué? ¿Qué pasa Mona? Algo mamal No se viene abajo Pero El deseo gigante Ha explotado Ha hecho ¡Pum! No Mirad alrededor Ahora que lo dices Cada vez que robábamos Un tesoro Teníamos que salir Del metaverso ¿Verdad? Sí Siempre había que salir Por patas Está claro Que eso no pasa ahora Al contrario Todo está muy tranquilo Entonces Si se derroca la monarca Y vuelven los deseos ¿La cárcel no se destruye? Al final va a resultar Que los palacios Son diferentes a la cárcel Creo que ya habíamos Sentado eso Cabe la posibilidad De que no hayamos resuelto El problema todavía ¿Cómo reaccionará Alice A todo esto? A lo mejor la averiguamos Cuando volvamos Al mundo real ¿No? Lo ideal sería Que recordara Lo que ha pasado Pero nadie comparte Ningún recuerdo Con su sombra ¿Crees que hablará Con panzer? ¿Conmigo? Sí, sí Os llevarí ahí Muy bien Ha dicho que le encantaba Eh, sí Ha merecido la pena Ir tan lejos Para hacer que recobre La cordura Alice es un prodigio Y su sueño Es algo Por lo que vale la pena Luchar Espero que recuerde Como la hacía sentir Su sueño Y que sea capaz De transmitírselo A quien lo necesite Seguro que puede Empezar de nuevo Ajá Yo también lo creo Es fascinante ¿Qué pasa, Sophie? Como predijiste Y los ladrones Fantasma Alice Hiragi Ha cambiado Su forma de pensar No hubiese sido posible Si lo hubiéramos derrotado Sin más ¿Cómo adivinasteis El resultado? No lo adivinamos Ser capaz de cambiar Es lo que le hace A uno humano Uno es humano Porque puede cambiar El corazón humano Es mucho más complejo De lo que creías ¿A que sí? Cuando piensas Que has superado Un mal trago El más nimio detalle Puede hundirte de nuevo Pues sí Es sumamente complicado Está repleto De misterios Tú tampoco Te quedas atrás Con los misterios Mi querida Sophie No Yo soy Sophie La aliada De la humanidad ¿No? Ya lo sabemos Por fin lo entiendes Es cool Siento un fuerte vínculo Con mis amigos Bien ¿Qué? ¿Volvemos? Me gustaría ver a la Alice Del mundo real Sí Vamos Tengo que subir ya Cosas de vínculo Que he ganado un montón ¿Por qué estamos salvando Todo el mundo Pero no pudimos salvar A Kechi? Perdón No me lo quito De la cabeza Pero He vuelto al Leblanc Oye Akira ¿Por qué estás en la cama Con las gafas? Se supone que no las necesitas Para ver ¿Verdad? No te son incómodas Antes se han enfado mucho Con la sombra de Alice Aunque al final Parecía contenta ¿Por qué? ¿No estaba enfadada Con ella? Se entendieron la una a la otra Vale La ira no sirve solo para herir a los demás También puede salvar a la gente Depende Pero la ira salvó a Alice Con ella puedes enseñarle a alguien Que se equivoca donde está su error El corazón humano es tan misterioso Pero gracias a ti He adquirido una experiencia valiosísima Te lo agradezco Akira Espero seguir aprendiendo de ti Quiero guardar mi progreso actual Vale Y creo que es un buen punto Para dejar por aquí el capítulo A ver qué pasa ahora Porque la cárcel no ha desaparecido Así que yo creo que hay algo Algo ahí Hay un enemigo final Súper mega ultra poderoso Que he creado esto Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Bye